El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social transfirió 250 millones de colones al Consejo Nacional de Producción provenientes del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares para la construcción de dos cámaras de refrigeración destinadas a la conservación de granos básicos en beneficio de los productores de la región Brunca y Huétar Norte. Una de estas cámaras estará en Daniel Flores en Pérez, Celedón, para almacenar aproximadamente 35.000 quintales de frijol. La inversión es de 150 millones de colones y el área de construcción es de 480 metros cuadrados, que incluye paredes de termopanel, puertas corredizas para cuartos fríos, aislantes térmicos y forro interno de paredes, además de cielo raso y aislante térmico para techos y el sistema de refrigeración. Desde el Consejo Nacional de Producción, con el acompañamiento de la Presidencia de la República, del Ministerio de Agricultura y Ganadería, hemos venido realizando algunas propuestas de proyectos para beneficio del sector productivo. En esta ocasión hemos hecho la propuesta al Fondo de Asignaciones Familiares para acceder a 250 millones de colones para la climatización y acondicionamiento de dos bodegas a nivel nacional. Estas dos bodegas estarán una ubicada en Huatuzu, en la zona norte, y la otra en Pérez, Celerón, en la región Brunca. Entre ambas bodegas, entre ambas infraestructuras, habrá una capacidad instalada para almacenar hasta 50 mil quintales de frijol. Esto nos permitirá a los productores tener acceso al almacenamiento y alargar el ciclo de vida del frijol, puesto que en condiciones normales el ciclo de vida es muy corto. Eso es un beneficio que estamos llevando a nuestro sector productivo y que esperaríamos también complementarlo con otros proyectos que estamos presentando o que estamos llevando a cabo, como lo que es el desarrollo de la base productiva precisamente en granos básicos. La expectativa del CNP es sacar la licitación de la construcción en noviembre y que, si no hay entrapamiento, las obras puedan iniciar en diciembre próximo y estarán finalizadas en un plazo máximo de dos meses. El presidente ejecutivo del Consejo, Rogis Bermúdez, indicó que este proyecto viene a solventar una problemática en el sector de granos básicos y a fortalecer la implementación de valor agregado en producción nacional. El objetivo es la comercialización posterior sin tener pérdidas por temperaturas inadecuadas. Esto permitirá aumentar la disposición de alimentos básicos como arroz y frijol en el mercado local y la competitividad de las organizaciones en diferentes mercados. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.